Quiero contarles que la idea de la formación de este grupo es reciente. Nosotros somos una banda integrada por cinco sancarlinos, en los cuales está Germán a cargo de teclados, a cargo de piano, Juan Valdés en bajo, Diego Chavarini en batería y Franco Amer en primera guitarra y yo en segunda guitarra y vos. Bueno, fue un poco una propuesta acá coordinada con Germán, que nos conocemos hace mucho tiempo y es un desafío para nosotros porque salimos un poco del contexto de lo que habitualmente estábamos encasillados, que es dentro de la parte folclórica por ahí. En este caso la propuesta nueva es presentar una banda con proyectos de música de rock nacional, tomar covers clásicos del rock nacional, juntando una década muy intensa que nos marcó también a todos, que es la de los 80, 90 y algunos un poquitito más actuales. Y bueno, de esa manera se conforma el grupo que lleva recién apenas cuatro meses de gestación. Bien. Y en esto de la búsqueda y de lo generacional también vemos una conjunción de gente joven y ustedes que tienen un poquito más de experiencia, ¿no? Sí, ¿cómo te va, Bárbara? Sí, cuando decís gente joven, obviamente estamos hablando de los chicos porque Duilio y yo tenemos nuestros años. Por eso hacer esta música de los 80 y 90 nos lleva un poco a eso. Es un tema generacional, como bien dijiste. Sí, sí, y por supuesto la incorporación de estos chicos jóvenes que, bueno, la verdad es que estamos muy contentos, muy felices de conseguir músicos que son de aquí de San Carlos. No tenemos que salirlos a buscar afuera, son de aquí de nuestra localidad. Eso es importantísimo. Bien. ¿Y cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que piensan hacer ahora en estos meses? Bueno, por ahora somos una banda en formación. Duilio me ayuda. ¿Cuántos meses llevamos? Cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses que se conformó la banda que se llama La Revuelta. Y bueno, por ahora tratando de arreglar canciones, decidiendo un poquito con el consenso de todos los chicos cuál es la onda que le vamos a dar a la banda. Pero básicamente es cover 80, 90 de nuestro rock nacional. Bien. ¿Por qué eligieron ese nombre? Ese nombre se eligió porque en su momento queríamos formar la banda y nunca nos decidimos. Y ahora que nos hemos decidido a conformarla dijimos, es una vuelta, como una revuelta. Y bueno, quedó el nombre. O sea, son nombres que surgen en el momento. Bien. Duilio y detrás de ustedes, ¿no? Todo lo que es el conocimiento de lo musical sobre todo, ¿no? Porque los vemos en los arreglos de los temas, más allá que son algunos covers. Pero bueno, están ahí, están poniéndole el sello a este nuevo grupo. Sí, la intención es esa. La intención es buscar la manera de que las canciones salgan lo mejor posible. O sea, buscamos la parte desde lo vocal, buscamos los arreglos desde cada uno de los instrumentos. Los chicos nos ayudan mucho. Es una satisfacción muy grande porque de los chicos, tanto Diego como Franco, fueron alumnos míos. Y hoy poder tocar con ellos es una satisfacción doble. Con Germán nos conocemos hace un montón. Hemos estado en un montón de grupos. Y con Juan, que realmente anda excelente con el bajo. Y aparte tiene muchísimo conocimiento y le ponen todo lo mejor de sí. Y la verdad que el producto, nosotros estamos muy contentos. O sea, es un poco una satisfacción a modo personal, que hablábamos con él, de poder hacer esta música. Nos representa mucho y, bueno, tenemos muchas expectativas de que a la gente le agrade la propuesta, que atraiga al público. Y, bueno, esa es básicamente la intención puntual de este proyecto. Bien, ¿ya tienen pensado alguna presentación en nuestra localidad? Y la primera presentación tenemos ahora el domingo próximo, domingo 19, en la fiesta de la cerveza del Club Atlético Argentino, que fue quien gentilmente nos abrió las puertas, nos ha invitado y ha convocado. Y, bueno, es un lindo desafío porque aparte es mostrarnos ante nuestra gente, ante nuestro público, ya que tenemos mucha gente que nos apoya. Y, bueno, va a ser una linda oportunidad. Que esperamos contar, obviamente, con toda la presencia del público y que asistan el domingo para presenciar la presentación de la revuelta. Bien, seguramente a partir de eso vendrán otras propuestas para nuestra localidad. Esto siempre es la expectativa, ¿no?, que todo San Carlino tiene. Sí, obviamente son nuestras grandes expectativas y sería como una gran vidriera si queremos definir la fiesta de la cerveza del Club Atlético Argentino. De ahí en más, esperamos ir haciéndonos camino y que se nos den las oportunidades, porque para eso estamos laburando un montón. Te digo que es muchísimo sacrificio. Tenemos que dejar nuestros trabajos, parte de nuestra familia, nuestro tiempo y dedicarnos a esto, que es lo que más amamos. Pero, bueno, es sacrificio.